¡Ay! Aquí estoy, cosito. Lista para cumplir con la promesa que te hice. Venir a visitarte siempre. Amiga, ¿y tu marido qué hizo? El mío es inocente, ¿ah? No ha matado a nadie. Oye, yo te he visto en la tele. Tú eres amiga de ese narco, ¿no? ¡No, no, no! No, tú eres la esposa del barrista Pituco. Se nota que tiene billete, ¿ah? ¡Oh, va a salir rapidito! Aquí la vara es todo. ¡Ay, linda! A ver si nos echas una manito. ¡Eh, anda! ¡Adi, que sí! Permiso. Permiso. ¡Excuse me! ¿Nista? ¡Excuse me! ¡Ya sé dónde la he visto! ¡Fue Burrier, güey! ¡Mírala! ¡Isabela! ¿Qué quieres, Miguel Ignacio? ¿Por qué siempre estás a la defensiva? ¿Te has sido de picnic? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Es por eso que no me quieres dar otra oportunidad? Sí, estoy saliendo con alguien. ¿Algún problema? ¿Aló? ¿Mauricio? Ay, sí. Acabo de llegar a mi casa. ¡La pasé increíble! ¡Sí! Hoy día podemos salir en la noche. Me gustaría ir al cine. Y a comer después. ¿Qué? ¡Mauricio! Discúlpame, Susú. Es que tenía que despisar a Miguel Ignacio. Don Gil. Ay, ¿de qué me estás hablando? Ya, tranquilízate, por favor. Después hablamos, ¿sí? Claro. ¡Oh, boy! ¿Qué están haciendo acá? Solo queremos respuestas. Y tú no te mueves de aquí hasta que llegue toda tu familia. ¡Ay! ¿O sea qué? ¿Me están secuestradas de mi propia casa? Todos ustedes van a venir presos. ¡Ya van a ver! Yo... ¡Ay! Mi madre tiene un ejército de abogados. No saben con quién se están metiendo. Con la familia más poderosa de Lima. Necesito un baño. Un baño en el jacuzzi. Con agua muy tibia. Con mucha espuma. ¡Oh, boy! ¿Qué? ¿No sabe tocar? Estoy ocupada. Cierra la puerta que me trae un chiflón de alguien. Me quedo torcida ahorita. Necesito dos horas más de terapia a la semana. Ya no quiero que me hagas la guerra. Porque ya no quiero ver... ¡Qué asco! Nunca más me voy a bañar en esta tina. ¿Quién es Mauricio? ¡Ay! ¡Ya! Está bien, te cuento. Pero con una condición. ¡Sácame de esta casa! ¡Hasta de que esos salvajes me hagan algo! Nosotros sabemos cuánto lo odiaba por lo del cambio de nombre de la bebé. Este va a ser un día muy largo. ¿Quién es Mauricio? ¡Ay! ¡No existe! ¡Te lo dije para que me dejes en paz! ¡No te voy a dejar en paz hasta que vuelvas conmigo, Isabela! ¡Ay! ¡Qué guachafos eso soy! ¡Ese es mi vestido! ¡Es mío! ¡Te he dicho que es mío, loca! ¡Pocesa! ¡Calla loca, pocesa! ¡No, no, no! ¡Qué es mío! ¡Hace años que lo tengo! ¡No comprendí la Ivonne! ¿Qué te pasa loca? ¡Fuera! ¡Fuérdame, mi mamá! ¡Fuérdame! ¡No quiero que me toques! ¡Fuérdame! ¡Fuérdame, mi mamá! ¡Fuérdame! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver si te lo vas a jalar! ¡Nona! ¡Nona, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? ¡No nos ha dado tiempo! ¡Ay, por Dios! ¡Pero esto es ridículo! ¡Joel, haz algo, ¿quieres? Mira... ¡Cállate, sobrino! ¿Y en qué más basan su acusación además de ese testamento? ¿En sus actitudes? Usted no botó una sola lágrima cuando mi mamita murió. ¡Es verdad! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡No quiso ir al entierro! ¿Por qué? ¿Por qué tenía la conciencia sucia? ¡Ah! ¡La asesina! ¡Pereza, basta de acusaciones! Odié a Nelly Camacho desde el primer día que la conocí. Y ella también me odió desde ese entonces. Así pasa a veces. Uno conoce gente con la que no se puede relacionar fácilmente y menos entre hablar una amistad. Ese testamento es producto de ese odio. No sé si yo hubiera escrito lo mismo en mi testamento. Ahora ustedes vienen a mi casa a pedirme explicaciones. Bueno, aquí me tienen. Muy tranquila. Porque mi conciencia está en paz. Así se dice. Júreme por el alma de mi Nellycita que a usted no le hizo daño. Lo juro. Ya nada tenemos que hacer aquí. Nos vamos. Mi papá está destrozado y en cualquier momento se nos va. Él está débil y no tiene la suficiente fuerza para pelear. Y puede quedarse tranquila porque no tenemos las pruebas para acusarla. Pero yo no le creo que usted sea tan inocente como dice doña Francesca. Pero y vamos. Pero la amistad sigue intacta, ¿no? Chao, Joel. Adiós, Nani. No, no. Oye, ¿vas a dejar que se vayan así nomás? Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Penafustana! ¡Penafustana! ¡Es bien que te comías mi sopa! ¡Ay, reinita! No hay que gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos a la casita! ¡Quiero ser! ¡Vamos! ¡Esta gente! ¡Pasa! 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 ¡Váyanse a su casa! ¡Pero Isabela, yo te salvé de esta gente! ¡Ya encontraré la forma de agradecerte! ¡Jome Nicolás! Vine y apenas pude. Vamos para la casa porque todavía tengo familia, ¿no? No sé si... Todavía tienes una familia. Lucho, ¿qué pasó? Hablamos con doña Francesca y nos convenció de su inocencia. ¡Pasen de una vez! ¡El abogado quiere terminar de leer el testamento! ¡Haz por ese tengo una pasada de cuy en una hora! Debo confesar que después de su última maldad, pasó por mi cabeza a hacer algo drástico contra esa enana. Su muerte fue su mejor castigo. ¿No lo has dicho? ¡Mamá, por Dios! ¡No digas eso ni en broma! Estamos indignados, Fernanda. Tus nonos, tu papá, yo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!